No pueden luchar con las grandes superficies ni con las enormes fábricas de dulces... ...pero de sus manos salen delicias únicas... ...y esta Navidad les piden que por favor las tengan en cuenta. Hemos venido varias veces al convento de las hermanas... ...y es la primera vez que vemos cola de gente... ...esperando para comprarles dulces, eso es desde luego muy buena señal. ¿Qué más te queda? Hay empanadillas. Pues dos de empanadillas. Dos de empanadillas. Sí. ¿Te queda algo más? No. Pues nada más de momento. Un mensaje lanzado este fin de semana en redes sociales... ...pide a los malagueños que esta Navidad más que nunca... ...comamos dulces de las Clarisas de la Trinidad. ¿Le ha llegado a usted el mensaje? El famoso mensaje. Sí, me ha llegado tres o cuatro días, me ha llegado el mensaje. ¿Y se han venido hoy ustedes aquí a comprar los dulces? Sí, claro, pero lo que pasa es que no tienen. ¿Es que ha sido tal la respuesta? Claro. Sí, dígame. ¿Qué se lleva usted, señora? Pues surtido, dos cajas de medio y torta. Ayer vine a encargarlo. Sí. Ayer no había casi de nada. Bueno, ¿cobrerá ahí los dos? ¿Cuántos son? Siete. ¡Oh, qué bueno! Esto es como un surtido. Es un surtido. Yo le pedí dos de cada cosa de las que viene. Ah, pues mira, yo voy a pedir eso. ¿Cómo huele, eh? Pues estos son trucitos de cielo. Si uno quiere probar el cielo, tiene que hacerlo de la mano de estas mujeres, que es una delicia. Por eso viene tanta gente aquí. Sí, el trocino vuela. El trocino y la magdalena son las principales a la gente que les gusta mucho. ¿Y por qué será? ¿Por qué será, señores? Pues mírenlo en mi cara. Mmm. Esto es una maravilla. Es una alegría ver a las personas viniendo a comprar, porque también la economía nos hace falta para mantener la casa y mantenernos también. Claro, porque el confinamiento, este año de pandemia ha sido un año difícil, porque no ha habido bodas, no ha habido comuniones, no ha habido muchas celebraciones que a ustedes también les ayudan un poquito, porque la gente viene a traerles también cosas. Sí, sí, y sobre todo los huevos, entonces, por el confinamiento, entonces, hemos tenido muchas bajas. ¿Tú eres Sor? Sor Margarita. Sor Margarita, no paras de correr, para arriba, para abajo. Por aquí hay mucha gente. ¿Hay mucha gente esperando? Sí. Y nos tenemos... Hay que aprovechar, hay que aprovechar hoy. Claro, claro. Y ahora me voy corriendo. Venga, venga, vámonos. Sorras de Tandacrara, Madarena, Rosco de Ono, Embanadilla, la que lleva de relleno de cabello de ángel. Ya voy corriendo. Venga. Estas voluntarias tuvieron la idea. Y se nos ocurrió poner eso para empezar a funcionar entre nosotros, chicas, hacer un lugar en la despensa, que ya están todos los grandes almacenes con los dulces en exposición, y que en Málaga tenemos a nuestras monjas, que mejor que esto no lo vamos a encontrar. Y a raíz de ahí, pues, ojo, esto se ha ido de mano, se ha ido el Espíritu Santo, se ha derramado. Pues háganle caso al Espíritu Santo y dejen que su paladar se endulce esta Navidad con puro sabor celestial.